¿Dónde has dejado a Tokio y Banana? Pues espero que estén en casa tranquilamente. Yo creo que siempre les dejo música clásica o algún documental de la 2 para que se curtan y que no me destrocen toda la casa. ¿Se los presentas a los oyentes quiénes son? Pues mira, Tokio y Banana son mis dos perros adoptados. Tokio llegó primero y Banana vino después porque veíamos que necesitaba un poquito de jarana y fue la mejor combinación. Hicieron match al segundo. ¿Te dan la vida o qué? Me dan la vida y yo creo que los animales forman parte también de una terapia de el cuidarles, el ser responsable de ellos y sobre todo que te están esperando siempre con una sonrisa. Nunca tienen ningún mal rollo, nunca están preocupados, nunca son tóxicos, al revés, son energía pura. Jordi Cruz, buenas noches. Muy buenas noches, qué contento estoy de estar aquí, de verdad. Y yo de que estés. Qué bueno. Llevaba mucho tiempo diciendo tenemos que hacer esta entrevista. Hemos hecho match. Eso mismo, eso mismo. Oye, tú eres energía pura también, como toque y banana o no? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, o al menos mis amigos y la gente que tengo alrededor se me dicen que soy vitamina para sus días malos, para sus momentos más afligidos y luego el mejor compañero para irse de fiesta, para ir de viaje, para... O sea, pasa que es que a mí los disgustos y los problemas me... quiero los mínimos en la vida. Entonces, lo supero todo con una buena sonrisa y digo, venga, va que no vamos por aquí, pues vamos para allá, no pasa nada, habrá alguna oportunidad. Te dicen que eres vitamina y tú cómo te presentas que eres. Pues un chaval de 46 años, mira que digo chaval, porque no dejo de serlo, que por suerte sigue jugando con lo que más le gusta que es su profesión y que quiero ser muy mayor, que quiero cumplir años y que sigan pasándome cosas en la vida. A ver, es un poco incompatible. Empezar la descripción de uno mismo con un chaval de... Es decir, quiero ser muy mayor y cumplir años. Tienes que elegir o Peter Pan o qué. No, no. Es que yo creo que aparte de ser complejo como de Peter Pan, de quiero ser eternamente joven. Yo creo que es... Yo creo que hay que separarlo, ¿no? El eternamente joven porque quieres ser como un joven o eternamente joven porque quieres tener la energía de una persona joven. Y yo quiero esa energía. Yo quiero todos los días sorprenderme, todos los días que me pasen cosas divertidas, que mi vida cambie de arriba abajo y que me trastoque y que entonces me tenga que volver a colocar. Es eso. Es tener esa energía. Para nada quiero ser una persona joven y más como están los jóvenes, por desgracia, en estas épocas que lo tienen bastante jodido todo. Pero esa energía, ¿cómo la mantienes? Pues mira, para ser positivo y para ser optimista y para ver la vida de esta forma, hace falta poner mucho de uno mismo. Hace falta levantarse por las mañanas. Hace falta hacer mucho ejercicio mental de decir una crisis crisis es una oportunidad, una ventana que se cierra es una puerta que se abre, una mala noticia no puede ser la que te arrolle y que te lleve a lugares complicados. Yo he pasado, yo creo que en la vida de una persona hay momentos complicados, ¿no? Por ejemplo, cuando pierdes un padre, cuando pierdes una madre. Yo esas dos cosas, por ejemplo, ya las he pasado y creo que lo he trabajado muy bien y lo he colocado muy bien en mi corazoncito ese dolor. Tú eras muy crío cuando murió tu madre. Tú estabas presentando totalmente. Si yo tendría, no había cumplido los 30 aún, no había cumplido los 30. Pasa que, es lo que te digo, asumes que ese dolor va a estar ahí siempre, lo localizas, lo colocas en un sitio en tu cuerpo, no huyes de él y entonces cuando tienes, cuando aparece, porque a veces aparece en los momentos importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando nacieron mis sobrinos o yo, por ejemplo, en fin de año siempre me emociono, pues dejas que ese dolor te acompañe un ratito y luego ya lo vuelves a guardar en el sitio donde tiene que estar. No, no no puedes. O sea, lo de superar las cosas. Hay que vivir con ellas y vivir lo mejor que puedas. ¿Eres capaz de hablar de tu madre sin que a los 10 segundos asome la lágrima? Te lo digo porque yo no puedo. Sí, sí. Me cuesta, ¿eh? A veces a veces, por ejemplo, ahora mi padre que también hace hace bien poco, mira, ahora hace tres años que también falleció y mi padre, por ejemplo, falleció en mis manos. O sea, se me fue en las manos, ¿no? Y entonces pasa que es lo que te digo, controlo las emociones porque las tengo bien localizadas y sé dónde están y eso te da una tranquilidad a la hora de abordarlas. Y tú dejas que un día te fastidien el día o dejas que sean también... Yo ahora, por ejemplo, que he empezado a hacer todas estas cosas como de meditación de visualizar... Yo todos los días les visualizo les veo, les doy las gracias por haberme dado todo lo que me han dado y les hago partícipe de todo lo que me ocurre en el día. Y eso no te hace más daño el tenerlos voluntariamente presentes cada día. No, mira, yo me acuerdo cuando falleció mi madre lo primero que hice fue poner una foto en mi casa y cuando falleció mi padre también y los tengo muy cerca. Eso no significa que todo el mundo... Yo siempre digo lo mismo cada uno sangra de una forma distinta, cada uno cicatriza sus heridas de forma distinta y esta es la forma en la que yo lo he hecho no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo igual. Pero sí que a veces hay gente que se reconoce en esta forma, ¿no? Y dice pues... Porque hay veces que te puedes sentir como culpable también. Oye, pero ¿cómo puedes llevarlo así de bien? Pues porque lo quiero llevar así de bien. No estoy escondiendo el dolor sino que me animo a... Yo siempre digo que cuando pasan estas cosas y a mis amigos cuando les ocurren les digo ahora hay un momento como de que te gustaría que el mundo parase. Ahora la vida para, pero volverá. Y cuando... Cuanto antes te enganches a la vida, mejor. Pero cada uno decide cuándo. Y hay que tener respeto para eso. Veo que lo tienes muy pensado. Sí. Yo soy muy de darle mucho a la cabeza, ¿eh? De... Aparte, ¿sabes qué? Por suerte... O sea... ¿Ves? Digo, por suerte. Suena irónico, ¿no? Pero yo me pude preparar para la muerte de mi madre porque falleció de un cáncer. Y entonces al final yo visualizo mucho. Tengo mucha imaginación para lo bueno y para lo malo. Y entonces yo visualicé lo que pasaría cuando ya no estaría mi madre conmigo. Y entonces ese trabajo de llorar y de sentir lo más amargo y lo más duro ya lo había hecho. El luto preventivo, me parece... Sí. Claro, yo pienso que yo... Un concepto durísimo, realmente. Sí. Pero, claro, cuando ya te dicen que no hay más remedio, ¿qué vas a hacer? Agarrarte una esperanza que no existe. Y me acuerdo que yo viajé de Barcelona a Madrid poniendo ropa para un entierro en una maleta cuando mi madre aún no había fallecido. Pero es que sabías que ese día iba a llegar. Y mi padre, por ejemplo, asumía una operación muy complicada. Él mismo también lo estaba como visualizando. Y en lugar de entrar en el juego de que no, papá, que tal, no sé, no sé cuántos, porque teníamos muy buena relación, pues estuvimos hablando de ello y hablábamos de ello. Entonces estábamos como preparados para ello. Entonces cuando le cogí este segundo infarto y estaba ahí y lo tenía cogido de las manos, mis únicas palabras eran no pasa nada. Estate tranquilo, no pasa nada. ¿Sabes? Es como diciendo nos hemos preparado para esto. Hemos visualizado esto. No sé qué pasaría si de repente me miraran una noticia de alguien que de repente de la noche a la mañana desaparece. Ahí sí que te digo que a lo mejor me romperían mil pedazos. Oye, ¿y cumpliste tu parte de lo que habías hablado con tu padre? Sí, sí, siempre, 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 siempre. Mi padre me dijo un día Jordi, no te creas lo que te vaya a pasar y disfrútalo. Y eso me lo dijo en el tren yendo de Barcelona a Madrid para firmar mi primer contrato de Club Disney. Y para mí fue algo que se me quedó grabado. Yo he tenido la suerte de tener unos padres que me han querido mucho, que me han dado una educación fantástica y yo creo que lo único que podía devolverles era la confianza de hacer realidad esa educación que me habían dado. Cuando te dan unas herramientas tan importantes ¿para qué las vas a tirar a la basura e inventarte unas nuevas? Si esas son valiosas. ¿Qué recuerdas de aquella conversación en el tren de Barcelona a Madrid a firmar el primer contrato? Pues que él no quería. No es que no quería. Él lo que no quería y ahí yo puedo entender y muchas veces la gente joven me dice mi padre no me entiende o mi madre no me entiende. A veces ese no entender va acompañado de unos miedos absolutos de los padres y mi padre lo que tenía miedo era mi hijo que es la ilusión pura y dura que tiene una sonrisa oreja a oreja que ahora no lo vayan a pervertir con la fama y con el dinero y que se vaya a transformar en alguien que no le vamos a reconocer y no ha sido así y eso yo me lo repito todos los días no ha sido así y no porque haya hecho un ejercicio extra para no hacerlo sino porque lo he tenido siempre como muy claro que esto es una profesión salir en la tele y la fama es ojalá los que salieramos en la tele no viniese el elemento de la fama me parece que es lo de menos en todo eso es sentirte realizado es tener yo soy comunicador y me gusta comunicar como tú supongo y entonces volverte a casa y decir mira que bien me ha quedado hoy el programa oye que entrevista más chula pues este sentir realizado es que vale mil veces más que el que te reconozcan que el que te intenten tener un trato diferente porque eres famosa te ha machacado mucho la fama no no porque siempre he sido bastante he huido de ella he hecho un trabajo muy muy constante siempre de huir de ella de no creérmela y al final eras muy pequeño cuando en qué momento te llegaba el boom tenías veintipocos veintialgo años pasa que tenía muy buenos amigos mis amigos de Madrid que yo conocí cuando llegué a Madrid siguen siendo mis amigos ahora no ha cambiado mi grupo de amigos no tengo ningún amigo famoso y si tengo algún amigo y es famoso no lo considero famoso entonces ya no lo pongo en el grupo de famosos le tengo mucho respeto no lo considero amigo no no pero le tengo mucho respeto de repente alguien hace una entrevista a alguien y ya considera que somos amigos yo no yo te echo una entrevista entonces soy de un perfil bastante tímido a veces la gente cuando la ves ahí en la televisión que tiene toda la energía luego cuando está en otro lugar soy bastante tímido no me gusta ser el rey de la fiesta y estar ahí entonces he hecho ese trabajo y luego a mí cuando me paran por la calle pienso el otro día por ejemplo me paró una chica y de que nos conocemos me dice no no te conozco yo a ti y ah vale porque yo puedo pensar trabajamos en algún día en algún lado o hemos coincidido en algún lugar o eres la amiga de no voy pensando por la calle y soy el famoso que está combinando por aquí entonces miradme al revés huyo de eso y eso yo creo que la gente lo capta me pasa mucho por ejemplo en los festivales yo que voy al BBK todos los años mucha gente dice Jolín no me he acercado porque te hemos visto tan natural y tan bien que no te queríamos fastidiar el momento y eso yo creo que es porque tienes una actitud que no vas ahí como observando a quien te está observando que es lo más bonito que te ha pasado en algún momento en el que alguien se te haya acercado te haya dicho oye pues te vinculo a determinado momento en mi vida pues mira recientemente lo conté en una entrevista y esto de las redes sociales a mí me está haciendo reencontrarme y volver a conectar con todo ese público que creció con arte hemos crecido juntos totalmente yo lo veo al final como esa versión y hay gente que y hay personas que no han tenido infancias fáciles ya sea por el núcleo familiar ya sea porque sufrían bullying por lo que fuera no tenían una infancia fácil y Art Attack de repente era como un como un oasis en todo ese sufrimiento y que eso alguien te lo verbalice y te lo cuente el otro día una chica que le mando aquí un beso Laura me contó toda su vida desde el año 2019 a través de audios de Instagram que yo estaba enganchado como si tuviera enganchado una serie de Netflix dije yo a ver cómo termina todo esto y me decía al final que simplemente me quería dar las gracias porque ver un story mío y haberme encontrado en Instagram le recordaba a la época en la que ella estaba mejor la que estaba feliz y que eso le estaba ayudando en su proceso de sanación eso es muy fuerte o sea es muy fuerte que alguien te lo diga y formar parte de eso y se lo agradecía al momento le mandé un audio yo que no soy muy de contestar le mandé un audio dándole las gracias primero por el valor de contarme su historia y luego por 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 porque me está diciendo que formo parte de su proceso de sanación es que eso es son sensaciones muy muy bonitas que yo siempre miro con y las miro con mucho respeto y con mucho sabes no me las creo las sigo conservando como de jo que magia que bonito defiéndeme lo de no soy mucho de contestar no eres mucho de contestar en todos tus niveles de vida quiere decir hay mucha gente que te escribe en Whatsapp y tú no contestas bueno es que yo para Whatsapp también soy un poquito ahí no a lo que me refiero te mandan muchos mensajes por privado y a mi contestar significa que luego voy a tener el compromiso de seguir una conversación y sé que no la voy a poder seguir porque no tengo el tiempo y aparte de lo que te digo soy un poquito antisocial en ese aspecto soy muy reservado entonces para que te voy a dar un poquito y luego sabes te voy a dejar de contestar entonces yo a toda la gente que esté escuchando esta entrevista que vaya mandando un mensaje que sepáis que todos los todos los leo perdón por anticipado claro perdón por anticipado y no contesto no porque no quiera contestar sino porque si no tendría imagínate como 150.000 conversaciones al mismo tiempo y de verdad o sea yo suena mejor raro lo que voy a decir pero sufro de empatía tengo una empatía desbordada a muchos niveles entonces aunque sea una persona desconocida yo acabaría preguntándole al día siguiente bueno y cómo te ha ido eso y cómo ha ocurrido y en qué te puedo ayudar sabes me pasaría y me pasa y me pasará siempre y intento ayudar a todo el mundo que pueda ayudar oye háblame de cartón battle es que eso es una aventura macho en qué te has metido en qué te has metido pues mira que le digo mis amigos cuando veáis que estoy aburrido por favor y vengo con alguna historia y decirme no es verdad que estás creando todo el rato siempre siempre pero desde pequeño yo jugaba a ser presentador en mi habitación y cuando me cambiaba a los 10 minutos eso de cambiarte entre el desayuno e irte al colegio yo me montaba mi propio programa en la habitación con voces desconocidas de bueno a ver vamos a ver tú no te llamas María José venga María José escoge una casilla de la 1 a la 2 la 2 uy mira te ha tocado esto enhorabuena mañana volvemos a las 8 y media y al día siguiente lo hacía y lo hacía y lo hacía y me hacía una temporada y yo terminaba la semana y decía he hecho ya mi primera temporada de programas o sea yo me lo tomaba muy en serio yo presentaba canciones en mi habitación bueno yo también bueno yo hacía radio yo tuve la suerte de poder ir a esquiar y mis padres me apuntaban a cursos de esquí y eran en Francia no hablaba con ningún niño que estaba en francés y un día mi padre me dice Jordi te hemos estado viendo desde un telesilla ¿qué haces gritando? y yo iba haciendo el repaso de la lista hasta el final de año del 41 desde la telesilla claro pues yo iba ¿qué en el 40? no sé qué no sé cuántos y los franceses me miraban diciendo este chaval está loco pero yo iba ahí girando en el 41 tenemos no sé qué 200 discos más escuchados del año el comunicar el comunicar y sí siempre estoy creando y la Cartoon Battle pues es un evento en el que la creatividad es la máxima protagonista el cartón el máximo material y lo que quiero es que la gente venga a crear y a destruir que para empezar es crearte tus armaduras tus escudos y tal no sé qué y luego por la tarde a participar en un fantástico juego de rol en el que mezclamos el pilla pilla el juego del pañuelo es arrancarte la armadura salir corriendo decisiones tanques gigantes hechos con cartón rodillos que aplastan a los participantes o sea es un experimento y esto es a mediados de octubre el 14 de octubre en tiempozuelos invito a todo el mundo que se quiera apuntar que venga porque la verdad que yo creo que va a ser muy 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 divertido y por suerte estamos encontrando a muchas marcas y a mucha gente que se quiere unir y estoy descubriendo un universo de artistas que se dedican al cartón que estoy crazy con todo eso lo tuyo con el cartón es amor es matrimonio de conveniencia que es porque lleváis tres décadas juntos total a mí sí me ha gustado hacer las cosas por mí mismo mis muebles mis movidas y tal no sé qué y el cartón es un material yo cuando lo veo en los containers pasa que ya me dicen en casa no más no traigan más cartón hay una cosa que no sabéis los que hacéis los muebles vosotros mismos es que son profundamente incómodos todos os decimos ah qué bonito pero realmente es una mierda sentarse ahí en vuestros sofás totalmente no no en serio asumidlo el día que dijo alguien oye con un palé se puede hacer ahí se acabó se acabó el mundo ya no puedo más con los palés ya no puedo más totalmente pero oye pero ahí hay la cosa de crear tú mismo de montarlo tú mismo no sé a mí me gusta montar y destruir sí eso es lo que vamos a hacer la cartón battle que es un poquito un concepto muy fallero sabes lo que te quiero decir lo monto y luego lo quemamos pues aquí en lugar de quemarlo y luego hay algo que para mí es muy importante que es ese momento de reciclaje nosotros vamos a utilizar cartón que viene de distintas empresas que ellos los utilizan y en lugar de ellos llevarlos a una planta de reciclaje van a pasar primero por la cartón battle los vamos a reutilizar y luego los vamos a volver a reciclar yo cuando hablé con él de la compañía de reciclaje le dije que eso era casi una tonela de cartón me dijo como una tonela de cartón y digo sí sí va a haber mucho cartón mucho cartón mucho cartón oye hablando de reciclaje ¿tú cómo te has reciclado? yo mira es que a mí hay los conceptos de eso como te tienes que reinventar o tal o sea que no sé cuántos yo no creo mucho en eso de reinventarte lo que sí que debes es abrir los ojos y saber en el mundo en el que vives y lo que está pasando a tu alrededor y alimentarte de lo que está ocurriendo a tu alrededor y de eso coger lo que a ti te hace mejor no lo que a ti te hace peor hay gente que de repente está todo el rato pensando en qué contenido puedo crear que le gusta a la gente y tal no tienes que pensar qué contenido me gusta a mí crear para yo estar feliz tenga una visualización o tenga dos millones de visualizaciones porque si estás haciendo algo que no te gusta da igual el éxito o el impacto que tengas no te va a gustar entonces yo me he ido reinventando a medida que hay en los pasados de los años a medida que la audiencia me ha ido reencontrando y luego he tenido la gran suerte de caer bien o sea bueno no caer bien haber hecho un buen trabajo caer bien portarte bien en el trabajo sentir siempre contar que el trabajo es un trabajo en equipo entonces al final la gente dice hostia que trabajar con Jordi mola y está guay y el tipo yo es que doy cero problemas de verdad en todos los ámbitos de tu vida sí o sea porque no me gusta el conflicto no me gusta las situaciones de tensión y entonces tengo mucha paciencia cuando se me termina te va a faltar España para correr sabes lo que te digo pero cuesta mucho muchísimo muchísimo y no soy nada rencoroso no soy nada rencoroso entonces entiendo y ahí va con lo de la empatía ya muchas veces mi madre me decía Jordi que tienes horchata en las venas y yo decía ya pero es que jolín es que a lo mejor a esa persona le ha pasado esto le ha pasado lo otro y también con eso me las han metido dobladas también por muchos lados de cosas de trabajo que dices ok y lo asumo digo ya está bueno aprendo aprendo y sigo para adelante y con eso no judo a las otras personas no es porque me ha pasado esto tú me vas a hacer lo mismo porque me ha pasado esto en el trabajo voy a enfocar ese trabajo de esa forma no el mundo de los medios es una selva a ti te la han jugado mucho si me la han jugado no me he dado cuenta si te digo la verdad no no yo creo que no si hago una así algo habrá pasado pero si hago una visión general no he disfrutado mucho de todos los trabajos que he hecho mucho muchísimo y me y he creado esos micromundos con los equipos que parece que parece yo siempre digo parece que nos vayamos de campamento entonces nos queremos todos arrabiar y lo hacemos todo y de repente un día se termina el programa y desaparecen esas personas de tu vida y es un poquito así lacrimógeno y dices joder ahora que va a pasar y tal pero luego vuelvo a empezar ganar mucha pasta siendo pequeño condiciona la vida de uno según lo que yo es que sabes que pasa que es que o sea a ver como lo digo nunca creí que el dinero que me pagaban era el que me merecía o sea siempre consideré que eran sueldos totalmente desorbitados lo que no iba a decir que no sabes lo que te digo no 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 pero no me creía eso claro es que valgo esto o más sabes entonces cuando partes de ahí el dinero lo utilizas para unas acciones en mi caso era pues yo por ejemplo mi dinero lo tenía en una cuenta compartida con mi madre para que ella supiese el dinero que entraba que salía entonces yo en esa época lo que te digo mis amigos pues estaban estudiando o están empezando a trabajar y a lo mejor oye que nos vamos a formentera o sea que bueno pues yo pago yo la casa porque era obvio porque es que yo cobraba una cantidad de dinero que no tenía ningún tipo de sentido y mis amigos pues cobraban muchísimo menos que era la realidad de ese momento entonces como no voy a decir yo oye tengo esto ya tu directora financiera que era tu madre le parecía bien sí 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 aparte no sé nunca me compré sabes nunca ha tenido no he tenido carnet de coche nunca ha tenido vicios que cuesten dinero yo mi primera casa me la he comprado con 43 años sabes o sea no tuve nadie trae diciendo no invierte en el negocio inmobiliario y luego tal no sé cuántos pues no yo disfrutaba de la vida tenía mi casita en Barcelona mi casita en Madrid algo muy y disfrutaba disfrutaba y por suerte ya te digo nunca he sido una persona que necesite mucho dinero para ser feliz pasa que llegaba y estaba muy bien no iba a decir que no pero era muy consciente que eso era eso era no tenía sentido dices no tengo vicios nunca o sea quiere decir se podía tener veintipocos años estar en el mundo de la tele y no tener vicios pues yo vamos yo yo personalmente sí o sea mi vicio era salir con mis amigos tomarme copas subirme en la barra del guaynote bailar sevillanas ese era era mi vicio luego había esta polémica de no siempre seguro que ha llegado borracho el programa tal no sé qué no sé cuántos no pasa que cuando tienes veinte años yo claro mis amigos salían los viernes por la noche y yo que iba a hacer quedarme en casa tenías directo el sábado claro entonces yo salía con ellos a las doce o a la una yo dejaba de beber y entonces seguía a aguas o a coca cola así no pasa absolutamente nada el tema es que luego pues cuando tienes veinte años puedes estar del tirón y me venía a buscar la furgoneta hacia el club disney y luego me iba a barcelona me cogía un avión y luego ya dormía a la siesta tranquilamente pero o sea al trabajo todo el respeto del mundo como iba a llegar yo a club disney o sea ahí con toda la truja encima sin truja pero de empalmada sí claro pero claro es que ahora no podría ahora necesito dormir mis horas pero con veinte años que tienes toda la energía del mundo y ojo eso no lo hacía siempre había momentos había momentos especiales cumpleaños y esas cosas que jolín que tenías pasa que mira a mí me gusta mucho la frase de se cree el ladrón que todos son de su condición no lo estarás diciendo por mí no por ti no pero es un mensaje a todos los que a veces me dicen qué cara tiene esto seguro que ha tenido una vida tal o sé qué se cree el ladrón que todos son de su condición y no para nada para nada estoy convencido de que ya te han dicho a lo largo de estos años todas las preguntas que se pueden hacer sobre Art Attack yo te quiero hacer la pregunta de el último día el último día de grabación el otro día es que lo pensé el otro día cuando se grabó el último episodio de Cuéntame y hicieron ahí una fiesta en el rodaje el último Art Attack cuando se apaga la cámara ¿tú ahí qué pensaste? que dejaba que dejaría de ver un grupo de personas que había estado siete años viéndolas piensa el último año de Art Attack esos últimos quince días de grabación no gastamos ni un euro de las dietas que nos daban para comer y para cenar porque todos los días comíamos o sea cenábamos en casa de alguien del equipo porque decían oye Jordi o sea no nos vamos a volver a ver así que veniros tanto Marinas como Quini que era la directora yo entonces íbamos y conocíamos a su familia a su gente y era todos los días casi todos los días ahora con un cámara ahora con el otro cámara ahora en casa del avionista durante toda la última temporada ya sabíais que era la última sí sí eran nosotros yo grabé yo firmé un contrato por siete temporadas entonces sabíamos que era la última y aparte sabíamos que España no tenía intención de volver a grabar más capítulos en una nueva ola de Art Attack entonces sabíamos que era el último e hicimos vamos nosotros todos los años hacíamos camisetas tazas regalábamos mogollón de cosas al equipo la gente en Inglaterra se peleaban por formar parte del equipo español había un momento de bueno a ver quién va a hacer Italia quién va a hacer Portugal y para España habían hostias porque era como de pero si esto es tan de cachondeo todo el rato hicimos un partido de bolos había un día haremos bolos y Marina y yo en secreto durante toda la semana hicimos unas camisetas que era a tomar por culo bowling team porque decíamos que las pelotas y a todos les poníamos nombres por detrás claro cuando tú llegas de un equipo y les dices mira en los cinco minutos que he tenido de descanso a mediodía me he ido al pueblo a hacer unas camisetas claro estaban súper agradecidos y nos lo pasábamos muy bien las grabaciones o sea nos lo pasábamos en grande oye has hecho radio después de eso sí ¿qué tal tu relación con la radio? pues mira yo tuve hay que ser agradecidos en esta vida yo estaba en Barcelona yo decidí volver a Barcelona a conocer un poquito el negocio familiar una cosa que a mi padre le apetecía mucho y yo me puse una una meta le dije papá mira con 36 años no tengo un proyecto así profesional que me atraiga me voy contigo a Barcelona le dedico tiempo a la empresa y vamos a ver cómo funciona todo esto y estuve ahí y de repente me llegó un mail de cadena 100 y entonces empecé a hacer Radio Fórmula que yo nunca había hecho me gustó pasa que yo tengo que decir que me ha desencantado el universo auditores que les ponen a las personas canciones durante 5 segundos y si con esos 5 segundos les gustan esa canción se pone o no a mi me gustaba la radio en que el locutor era prescriptor y hacía eso que se llamaba antiguamente de abrir el disco y ponía a lo mejor una canción que no era single o que ponía las canciones vale había una lista me parece muy bien pero luego podías poner tus canciones y ahí es cuando tú conectabas con ese locutor al final yo veo que ahora es muy sota caballo y rey sota caballo y rey entonces yo me acuerdo que me decían en cadena 100 tienes que presentarme y decías que ya he presentado dos millones de veces la canción de Manuel Carrasco es que ya no sé cómo presentarla con más ilusión un saludo para Manuel Carrasco claro y me encanta pero era como de si me dejáis poner otra de él molará pero claro si estamos dos meses con la misma y anda que no tiene canciones Manuel Carrasco que mole oye escúchame ¿La oreja de Van Gogh o Mecano? bueno es que ahí me pones en un uno que trae su trabajo de documentación Mecano Mecano es mi grupo de la juventud y a mí La oreja de Van Gogh es que es que forman parte de la banda sonora de mi vida y esto me lo dices por el musical que quiero hacer esa era la siguiente pregunta pero veo que te avanzas tú qué movida eso o sea quieres hacer un musical sobre la oreja de Van Gogh no con la música con canciones de la oreja de Van Gogh imagínate voy yo a contar la historia de la banda que no sé nada de la historia de la banda sé lo que sé pasa que lo colgué el otro día o sea yo te lo juro esto llevo haciéndolo no te exageraré como hace 15 años yo lo escribo y lo reescribo lo escribo y lo reescribo cambio la historia porque para mí es un hobby me quita ese momento un poquito de steaming haciendo eso entonces yo tengo una lista de reproducción con 25 canciones de la oreja de Van Gogh y mi momento de diversión del día es pensar esta canción como encaja en mi historia eso mismo en mi historia y la voy cambiando entonces tengo muchas versiones de escrita y entonces lo tenía lo colgué en redes y todo el mundo es que hay que hacerlo es que hay que hacerlo tal no sé qué Víctor Elías que me lo encontré oye que necesitas banda tal no sé qué y yo diciendo Víctor Elías que se apunta a bombardero claro y bueno y es que aparte un fantástico músico y claro le dije pero que no que esto lo hago para pasármelo bien yo o sea me parece como mucho respeto el decir voy a escribir un musical pero oye como todas las cosas en esta vida siempre hay un momento en que lo haré y yo estoy convencido que lo haré tarde o temprano como mínimo o menos juntarnos y hacer una lectura a mí me gustaría porque todas las historias que hay ahí en la cabeza oye es que hay canciones que encajan perfectamente hay canciones que digo Virgen Santa esta 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 es cuéntame por encima cuéntame muy por encima la trama la trama pues mira la trama va sobre no 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 te lo voy a destripar no para nada pero la trama va sobre una persona que después de un momento muy crítico en su vida cae en un olvido personal y se despierta 25 años después y la trama va de que le ha pasado a esa persona y él va volviendo va recordando su pasado hasta que se encuentra con su presente para poder saber por qué le pasó y entonces va un poquito de no es autobiográfico porque para nada es autobiográfico pero va sobre la televisión en los años 90 el éxito un niño que se llama Jordi no 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 pero del éxito fulgurante y también va muy que me apetecía mucho de hablar de ese de ese momento en que la gente no podía ser libre con su sexualidad y te decían mejor no digas lo que eres mejor no digas lo que te gusta porque entonces la gente y eso yo creo que ha ha truncado muchas carreras y y muchas creatividades entonces es un guatiburrillo de todo eso muy bonito con qué canción de la oreja termina ese musical termina con 20 de enero preciosa claro es que es la madrugada de 20 de enero claro es que hay una escena en la que le ves salir de un tren imagínate como no te voy a decir la madrugada del 20 de enero saliendo del tren es que yo lo estoy visualizando yo lo veo y lo veo y lo veo ahí y y hay una canción que es muy bonita y el te voy a escribir la canción más bonita del mundo es que eso esa es la de la playa claro ahí está ahí está entonces la playa es mi canción favorita de la oreja sí ahora claro tenemos que decidir con cuál cerramos esta entrevista el 20 de enero con la playa pues estaba ya todo encaminado para cerrar con el 20 de enero pero sacas ahora la playa y qué hacemos pues la que tú quieras pues la que tú quieras yo creo ves como soy fácil es que las dos están fantásticas pero es que la frase te voy a escribir la canción más bonita del mundo es preciosa es toda la declaración de amor que se le puede hacer a una persona jerry cruz gracias por venir a la 25 muchas gracias oye antes de terminar le quiero mandar un mensaje un saludo a jose luis que escucha estos podcast tuyos y es una persona que a mí le tengo mucho cariño y se lo quiero mandar este mensaje un abrazo a jose luis eso mismo gracias jordi chao